El premier Aníbal Torres estuvo en Apurima reunido con unas autoridades locales y en esa reunión Aníbal Torres aprovechó para desenmascarar a los golpistas y explicó la verdadera razón por la cual la derecha y la ultraderecha quieren bajar a Pedro Castillo. Vean lo que dijo el premier Aníbal Torres. El premier Aníbal Torres presenta precisamente el acuerdo. Ustedes participan de ese gobierno. Es el gobierno que es despreciado ahora por la derecha y la ultraderecha que gobernaron en los últimos 200 años de vida republicana. ¿Y qué nos trajeron con esos gobiernos? Nos trajeron lo que acaban de mencionar ustedes, que no es solamente para Apurima, sino que es para todo el Perú. Una educación, una salud de última calidad. Una infraestructura de la cual se va a tratar ahora en la cuestión vial, que es un verdadero desastre. Una inseguridad que no nos permite trabajar normalmente. Una agricultura sin tecnificación. El campesino que es el que nos alimenta a las ciudades es hasta despreciado. Todos los que estamos aquí, para esa clase política que ahora quiere bajar al presidente, a esa clase, ninguno de los que estamos aquí tiene las condiciones para ser presidente. Porque no reunimos las características raciales que probablemente ellos nos protienen. Nosotros somos seres humanos. Nosotros somos seres humanos, pero nadie le conoce, por supuesto, estos robos del gobierno que son, por decir, solamente muchos guayos. Nosotros no habríamos dicho ustedes que lo han mencionado. No. En el Congreso de la República. Aquí, todos nos necesitamos. El pueblo necesita del gobierno y el gobierno necesita del pueblo. Efectivamente, ¿cómo una persona sin valores como María del Carmen Alba, que no sabe respetar al presidente de la República, que lo humilla públicamente simplemente por ser un hombre del campo, un hombre provinciano, puede aspirar a ser presidenta del Perú? ¿Cómo es posible que alguien como María del Carmen Alba, que le falta respeto, que actúa de forma altanera y malcriada, con la cabeza o coña, cree que ella puede llegar a ser la máxima representante del Perú, la primera mandataria? Para ser presidente o presidenta, una persona tiene que tener valores, tiene que saber respetar al prójimo, porque el presidente o la presidenta tiene que ser un ejemplo para la sociedad. Y de ninguna manera María del Carmen Alba es ejemplo para la sociedad peruana. Al contrario, ella reproduce todo aquello que tenemos que combatir, que es el racismo y la discriminación. Esa es una de las razones por las cuales María del Carmen Alba no puede ser presidente del Perú. Ella representa todo aquello que nosotros tenemos que abandonar, que es el desprecio por el hombre o la mujer de provincia, por el hombre o la mujer humilde. Esa es la razón por la cual María del Carmen Alba tiene el desprecio de la mayoría de los peruanos, porque ven en ella ese sector de la sociedad que cree que por tener dinero, por tener la piel blanca, son superiores al resto. Por eso, ella tiene una desaprobación de más del 80% de la población peruana. Y esa es la razón por la cual una persona como tú, María del Carmen Alba, nunca va a ser presidenta del Perú. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, le den like y se suscriban al canal. Gracias por ver el video.